Ármate. Izquierda. Uno, dos, izquierda. Bien. Y la derecha, 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 derecha. Regresa, derecha. Bien. Uno, dos, mete. Bien. Uno, dos, abre. Bien. Derecha. No, derecha. Tu derecha. Uno, dos, derecha. Bien. Bien. Y uno, dos. Bien. Izquierda. Muy bien. Y luego, derecha, corazón. Hermoso. Y uno, dos. Bien. Y uno, dos. Bien. Muy bien.